¡Puerto Rico! ¡Gana! ¡Salve Puerto Rico! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico Gana! ¡Y ya está aquí, listo para regalar tu animador favorito! ¡Él es Alex B! ¡Alex! 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 ¿Qué pasa? ¿Pero y Alex? ¡Productor y Alex! ¡Productor! Estamos en vivo ya. ¿Estás jugando? ¿Qué está pasando? Vamos a buscar a Alex en el estudio. ¡Ay, señor, padre amado! El productor pensaba que estaba en la maquinita, pero no, mira, no está ahí, es finito. ¡Alex! ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¿Está atrás? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Pero dónde está? ¡Qué rayos! ¿Esto es un scavenger hunt? ¿Dónde está el animador? Productor, ya esta reunión la hemos tenido varias veces. Todos los días lo mismo. ¿Dónde está Alex, señoras y señores? No me digas. Pero, ¿cómo es? ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¡Galaga! ¡Gantre! ¡Eso es retro gaming! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ya son las ocho y una de la noche! ¡Música maestro! ¡Torrico! ¡Gana! ¡Done Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ahí están los chicos! ¡Preparados! ¡Están preparados! ¡Víctor y Dalí están por ahí preparados! ¡Él sabe lo todo! ¡Esto está ready! ¡Ya rayos! ¡Son face to face! hoy la puerta productor tengo la puerta ¿la qué? hoy ¿qué pasó productor? ¿qué pasó? que sí que tenemos la puerta está en 200 ¿está qué? que está en 200 la puerta la puerta está en 200 dólares así que ya me invito vengo con la puerta ayer Paco se llevó en la llave de Rumsu Go 1.600 dólares ay 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 buenísimo estás tratando de acordarte que viene ¿quién no cobra? ¿quién no cobra este fin de semana? ¿qué pasó? ¿qué dice productor? que venimos ahora a ¿a qué? el más likeado hay lloriqueo el más likeado vienen por ahí los perritos los más likeados son bromas son bromas ayer estamos con los perritos pero estamos tratando de llevarle entretenimiento diferente y hoy hoy no hay perritos hoy nos vamos con los bebés más likeados pero hoy nos vamos con los bebés más likeados vamos a comenzar rápido producto seguro bueno tengo el primer participante que tengo para y sayana y sayana y sayana buenas noches cómo estás de qué pueblo de qué pueblo tú eres de carolina de carolina mira hoy tenemos los bebés más likeados y al final el ganador de los bebés se va a llevar 200 dólares y está durmiendo vamos a hacerlo bajito ok y sayana presentaron a tu bebé que tiene un mes y dos semanas un mes y dos semanas ya mira eso es recién recién nacido ok y te deja dormir mira tú puedes pegarlo un poquito a tu cámara para nosotros poderlo apreciar a tu bebé tan hermoso un mes y dos semanas está durmiendo ahí está durmiendo yaxiel bueno si usted le gusta y tal es tan hermoso todo tan hermoso y hermosa pero y uno de ellos se va a llevar hoy los 200 dólares el super bebé ese es yaxiel ok qué pasa producto qué canción le cantabas a julian para que se duerma qué canción algo un merengue seguro que no bueno yo sé que alexandra desde chiquita bueno alexandra desde que estaba en la barriga yo cantaba una canción cortita que y hasta los nueve años yo le cantaba todos los días mi princesita mi nena querida y eso se lo canté alexandra lo pueden preguntar un día que está aquí desde la barriga hasta que tuvo ocho nueve años toda la noche por por todo por por montón de años julián no julián le gustaba el reggaetón y toda la cosa que tú le cantaba a los nenes yo improvisaba improvisado que quisiera saber quisiera saber es que no me acuerdo porque realmente canta canta es que yo ni me acuerdo que cantaba que te cantaban a ti que te cantaban a ti que te cantaban a ti muchas gracias muchas gracias agradecemos su participación ok ok que tal el próximo participante de los bebés más laikeado lo es yandrelis yandrelis buenas no ay ay yandrelis cómo estás buenas noches estoy bien y ustedes yandrelis todo bien de qué pueblo tú eres mi amor de yauco de yauco preséntame a tu bebé él es mike andrey tiene ocho meses de edad ocho meses y cuéntame cómo se porta a mike súper bien mira ahí lo que escucha lo que dijo que se quiere ganar los 200 dólares para que le compre un juguete ok pues mira yandrelis y mike es el número el bebé número 2 ay mira 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 qué lindo está mi amigo mike cuánto tiempo tiene me dijiste ocho meses ocho meses muy bien su carrito ahí bueno está participando y el bebé may likeado por ahí viene también a kire a kire a kire a kire a kire a kire madre y a kire también la nena a kire como estás bien y con quién estás ahí en tu casa con mi mamá con tu mamá y entonces preséntame a tu bebé ella a kire a kire a kire 455 meses cinco meses y se porta bien te deja dormir sí es bien tranquila bien tranquila mira pégale un poquito ahí a la cámara para ver la vida y ahí mira ay es el asito eso se ve como que no es puerto rico esos cachetitos tú estás en puerto rico o estás en estados unidos no este estoy en estados unidos pero soy nacida en carolina y criada en vega baja muy bien muy bien y nos ves allá por por qué modo nos ves allá en estados unidos por facebook la página ah muy bien por por telemundo de facebook muy bien que siempre estamos en vivo muy bien bueno tengo por ahí otra participante gracias mi amor tengo a yarielit 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 cómo estás bien de qué pueblo tú eres mi amor de Utuado de Utuado preséntame a Yesuel se llama Yesuel y aquí tienen a Yesuel Andrés y tiene un año y un mes un añito y un mes y y ya le salieron los dientecitos ya tiene los dientecitos ahí y a rayo ahí se fogoró no le quites juguete no le quites juguete no le quites juguete dale juguete dale juguete ahí dale juguete ahí dale juguete ahí dale comida que tiene hambre ya comió ya comió mira ese es cano verdad es canito un cano buena gente un cano buena gente un cano buena gente bueno ustedes ahora entren a telemundopr.com o ese QR code que está ahí usted entra y vota por el bebé que usted entiende todos son hermosos y todos son lindos y todos son bellos pero el más que le agradó y el el más que le agradó hoy se va a llevar 200 dólares demasiada ternura 200 dólares y ahora señoras y señores vamos con la llave de rooms to go dímelo jay de herrera eso así los número uno en muebles en serie nuestra buena gente de rooms to go bueno ayer Paco Paco se llevó 1.600 dólares hoy comenzamos nuevamente la carrera y hay 200 dólares vamos a ver vamos a coger la llamada productor vamos a coger la llamada es que productor a mí me gustaría a mí me gustaría ¿qué fue? a mí me gustaría ¿qué fue? que yo coge la llamada de allá arriba ¿tú crees que sea posible? sí siempre y cuando suban rápido siempre y cuando suban rápido sí porque hay poco tiempo pero espérate allá arriba ahora mismo no hay cámara jay si de arriba no hay cámara o sea que ¿quién tiene que subir allá arriba? míralo ahí al lado tuyo adiós Feli adiós 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 que suba Feli por ahí para arriba Feli 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 escúchame escúchame Feli te la voy a dejar pasar por hoy pero mañana te duelen las piernas de ayer te duelen las piernas de ayer bendito tienes que preparar el cable Feli tienes que preparar el cable yo creo que lo corto a propósito yo escucha yo no mañana feliz tiene que preparar el cable ahí este y vamos para allá arriba bueno llamadas telefónicas 641 21 78 vamos a hacerlo por 200 dólares 641 21 78 si usted me dice de la 1 a la 20 que llave abre la puerta de room su go se va a llevar 200 dólares importante room su go presenta la celebración de los 30 años de make a wish puerto rico este domingo 23 de agosto a las 9 de la noche por telemundo historias de impacto y artistas invitados que tocan tu corazón hoy el cofre tiene 200 dólares para el participante y room su go igualará el premio donando 200 dólares a make a wish puerto rico esto se suma a los 1.600 que room su go donó ayer así que gracias a nuestra buena gente de room su go gracias por la labor que están haciendo y su presidente brian muchas gracias bueno ahora sí hola buenas noches primera llamada la noche buena noche que me habla de maricao maricao todavía se hace frío así bien rico me encanta me encanta barica o mi amor yo tengo yo tengo 20 llaves tú me tienes que decir que llave abre la puerta de room su go la plano el número está aquí el número de la llave está aquí en su casa jueguen conmigo de la 1 a la 20 que llave abre él en la puerta dime mi amor que llave la 4 la 4 nunca va a ser vamos con la 4 vamos con la puerta y vamos a la puerta y entra y entra y entra y entra y entra y entró 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 vamos a dar vuelta va a ser la vuelta y y todo próximo participante gracias mi amor una llamada más hello buenas noches hello buenas noches 641 21 7 8 641 21 7 8 hoy alex bien importante que nuestros amigos no se pierdan esta gala de make a wish este domingo 23 de agosto a las 9 y tú vas a estar allí de presentado claro que sí hola buenas noches si quien me habla william william de qué pueblo william que llave abre la puerta de room su go para que te lleve 200 dólares que número 8 la 8 ahora fue vamos con la 8 vamos con la 8 no entra y no entra y no entró 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 señores entró 3 2 1 8 o sea dios una llamada más una llamada bajela buenas noches buenas noches 641 21 7 8 si usted está ahí el ojo pero buenas noches y que me habla mira de qué pueblo agua de san juan ahora mi amor dime qué llave abre la puerta de room su go para que te lleves los 200 dólares ayer paco se llevó 1.600 qué número 5 5 5 se van se van los 200 ahora sí 200 dólares mientras se van si entras se van entró 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 vamos a ver vamos a ver ahora entró qué número era ayer a las 6 oye me hoy regresa a nuestro exatlón nuestro amigo erasmo pendientes y de el saludo que nos envió abrazo enorme a toda mi familia de telemundo puerto rico gracias por el apoyo gracias por estar ahí al pie del cañón durante estas semanas complicadas y les tengo una noticia hoy voy a estar de regreso a las arenas de exatlón eeuu más fuerte que nunca con más energía que nunca y con la ilusión del primer día a toda mi gente bella de puerto rico quienes se me han adoptado me han tratado como un puertorriqueño como un boricua más los voces espero esta noche en la competencia deportiva más feroz del planeta y con nosotros elisabeth robaina elisabeth buenas noches buenas noches es un honor un placer que estés aquí con nosotros igual para mí gracias por la invitación estamos pendientes activados por la depresión tropical 3 así que llevando la información del boletín de las 8 de la noche afortunadamente que va a estar pasando elisabeth pues bueno lo que se espera por el momento es un evento de lluvias significativas especialmente el día sábado con el paso de este sistema al norte de puerto rico con este boletín intermedio de las 8 de la noche hemos visto cambios significativos en la trayectoria de hecho tenemos un casa huracán en este momento investigando el sistema y está bien desorganizado y eso nos gusta porque pues esto quiere decir que se va a tardar más en convertirse en tormenta tropical de cualquier forma hay que estar muy atentos a cualquier tipo de cambio reajuste en esa trayectoria por el momento debe pasar una distancia de unas 100 millas náuticas al norte de la isla para el sábado con vientos sostenidos de 45 millas por hora aquí no podemos descartar por lo menos ráfagas de tormenta tropical así que hay que estar pendiente especialmente en sectores elevados pero realmente es un evento de lluvias lo que estamos esperando con esta depresión que aún se mantiene como depresión todavía no es tormenta tropical boletín actualizado a las 11 lo vamos a ver por telenoticias a las 10 pero también nos vamos a quedar hasta las 11 con más información así que estamos aquí formado contigo elisabeth así es así es muy tranquilos se va a esperar por lo menos acumulación de lluvia de 4 a 6 pulgadas 3 a 6 pulgadas no podemos descartar esto durante el transcurso del fin de semana y recuerda que esto puede provocar problemas de inundaciones inundaciones repentinas así que hay que tener mucha precaución por esa parte mantenernos en casita el fin de semana en lo que este sistema pasa al norte de puerto rico porque si pues las inundaciones son bien peligrosas y por eso tenemos una vigilancia de inundaciones repentinas desde el sábado en la mañana y se mantiene hasta el domingo en la noche y también claro puerto rico se mantiene bajo una vigilancia de tormenta tropical porque vamos a ver un sistema cerquita así que hay que estar muy atentos así que lo importante estar informado quedarse en casa tranquilito así es muy bien y obviamente nuestra buena gente de teleno noticia que siempre está ahí informándolo gracias elisa gracias muy bien para la próxima oye productor vamos ahora yo quiero regalar se espera lluvia se espera lluvia pero hay que estar tranquilito en la casa pero ahora vamos a seguir regalando si está bien que es importante que estamos aquí para regalar yo tengo los 200 dólares de nuestra buena gente vamos a jugar el abecedario el abecedario la gente es loca con la abecedaria la señora me dice mira yo contesté todas correctas yo contesté esto y el muchacho no lo sabía yo lo sabía vamos a ver ahora estamos listos vamos a jugar el abecedario por 200 dólares jd gracias a la institución líder en puerto rico nuestra gente de nook university oye me toma el control de este año 2020 educándote reinventándote y apostando a ti con un grado asociado tenemos programas en salud justicia criminal administración y tecnología entre otros estudia desde tu casa y toma control de este año 2020 matrículate ya en núcleo university división online llama al 7 8 7 5 8 9 8 2 2 7 o entra a núcleo punto edu que las clases comienzan pronto por ti contigo núcleo university bueno primer participante alfredo alfredo buenas noches alfredo cómo estás todo bien todo bien gracias a dios todo bien alfredo de qué pueblo tú eres del pueblo de canovana después lo que no para tuve para ver lo que tengo veo de atrás toda la capa muy bien alfredo abecedario el más que conteste correctamente se lleva 200 dólares comenzamos contigo algo con cada letra del abecedario 60 segundos tiempo ya un idioma con la letra a parte de un carro con la letra b nombre que aparece en la biblia con la c grito juego de mesa con la t paso insecto con la e escorpión elemento de la tabla periódica con la efe paso un villano o villana con la efe quédate ahí mi amigo tranquilo viene por ahí melisa en el abecedario luego de la pausa vengo rápido esto es puerto rico gana vengo ya vengo rápido puerto rico gana vengo y ahí está víctor a la ley